Hola amigos de Youtube, somos PureGames y estamos aquí con la noticia de Call of Duty Black Ops 3 Y si señores, estamos aquí empezando abril, lo que sería abril Y ya tenemos primeras noticias, los primeros rumores sobre el nuevo Call of Duty desarrollado por Treyarch Que seguro que nos traerán para noviembre, cosillas así Y bueno, ya empiezan a surgir los primeros rumores Y bueno, voy a empezar a comentar un poco que es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa Aunque no es seguro, pero todavía lo que hemos podido, se ha desvelado Lo primero, decir que Black Ops 3 será continuación de la saga de Treyarch por parte de Call of Duty Black Ops, en donde costaría Black Ops 1 y Black Ops 2 Black Ops 1 se desarrollaba en Guerra Fría, Black Ops 2 en un futuro 2025 Y Treyarch vuelve a optar por intentar ir otra vez al tema Guerra Fría más que nada Por el teaser trailer, que aunque no lo estéis viendo aquí, por si me salta el copyright Os dejaré en la descripción de donde he visto yo el teaser, que es en área de jugones Se desarrollaría otra vez en Guerra Fría, es lo que suponen ellos Y más o menos te da a entender, sobre todo con el teaser, ese paraje nevado O esos pinos nevados, que bueno, sería pues un paso atrás Si en Black Ops 2 dimos un paso adelante con el futuro utópico, volvemos atrás a la Guerra Fría Otra cosa, este Call of Duty puede que sea el cambio generacional por excelencia Es decir, que solo esté en la nueva generación No descarto que al querer hacer este juego más comercial Saque o Treyarch haya dividido su estudio y crean varias versiones Que sean independientes, pero que contengan el mismo juego Uno adaptado a la antigua generación y uno a la nueva generación Ese rumor lo saco yo la verdad, ha sido más personal No lo ponen ellos en área de jugones, pero yo pienso así Que seguramente pase eso, así que no descartemos aún Que solo sea para la nueva generación Vale, tenemos que decir que Black Ops 2 estos días con las actualizaciones Está empezando a meter mensajes subliminales En este caso podemos encontrar en diferentes mapas Un código de Snapchat QR que supuestamente Pues a lo mejor si se analiza con un móvil o un detector De ese tipo de código, no lo sé, no estoy muy seguro No puedo hablar mucho de eso porque estoy bastante en la cuerda floja Sobre ese tema, quizás en un futuro o no sé si ya Nos pueda dar información detallada de lo que sería Bueno, información detallada o algún que otro rumor más Sobre este juego De momento solo se sabe esto Que bueno, van a intentar que la campaña sea igual de libre Que bueno, si os recordáis a Black Ops 2 Tenía bastante personalización la campaña Era muy rejugable porque tenía diferentes armas Diferentes objetos y todo eso Y yo creo que van a seguir por la misma línea Treyas seguro que asegura O seguro que apuesta también por meter zombies Los típicos zombies que crearon ellos Yo creo que va a ser una apuesta segura Y a ver con qué nos deleitan Porque tras Advance Warfare que ha sido un buen juego Toca Black Ops Que realmente si miramos Advance Warfare O miramos Ghost Nos quedaríamos con Black Ops Con la saga Black Ops Yo por lo menos me quedaría Porque para mí, en mi opinión, la mejor hecha Pues bien chicos, esto es lo único que se sabe De momento seguro que irán surgiendo noticias Irán surgiendo rumores a estos días Y seguro que se hará presentado en el E3 de este año No descartemos también que eso Que me gustaría que todavía la gente piense O que aún tenga la esperanza de que pueda salir de la antigua generación Siempre y cuando se haga de esta manera Porque si solo se hace un juego, un diseño de juego Y ya se distribuya en todas las consolas Lo que va a hacer es empobrecerlo Pero confío plenamente en que se haga Que entre ellas se haya dividido el estudio En todo caso, es un rumor que he sacado por mi opinión Y ese no tendréis que estar muy a cuenta Lo que nos quedamos en el teaser trailer Es un parque anivado Lo que nos llevaría a la guerra fría Y se ven tres marcas en el suelo Con una especie de sombras blancas o luces En donde indicaría que es Black Ops 3 Espero que os haya gustado Seguiré informando Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós